Un total de 1.795.212 vascos están llamados a votar este domingo en 729 locales electorales con motivo de los comicios autonómicos vascos, cifra que supone 896 más que en las elecciones de hace cuatro años. Así, el vice Lendakari I y consejero de Seguridad, Josuer Koreka, ha subrayado el aumento de los votos CERA. Del censo de personas residentes en el extranjero, el CERA, han votado 8.219. Esto supone aproximadamente un 10% del CERA. De esta manera, los candidatos de los diferentes partidos han aprovechado la jornada de reflexión para pasear y descansar, como el candidato de Bildupeyo Chandiano o la candidata de Podemos, Miren Gorbache Tegui. Hoy es un día para desconectar, estar tranquilos, tranquilas y descansar. Mañana es el día especial para participar en política. Pasear por el mercado, como el candidato del PNV, Imanol Pradales, y del PSE, Enicón Dueza, tiene San Pedro y Procedanía que van a votar. Y yo lo que quisiera es que mañana haya una gran participación en las elecciones en Euskadi. Para descansar un poco y sobre todo para disfrutar de la familia que durante estos últimos 15 días nos han echado mucho en falta en casa. O pasar tiempo con su equipo, como los candidatos del PP, Javier de Andrés, de Vox, Amaya Martínez y de Sumar, Alba García. Bueno, pues como habéis visto he estado cocinando un poco para la gente que ha estado apoyando en la campaña, los que han estado en los coches, los que han estado en la sede electoral, repartiendo propaganda. Bueno, ya hemos venido el día de la jornada de reflexión a este paseo entre Azcorri y Sopela, que me encanta hacerlo, me he traído a mi equipo a desconectar un poco y a relajarnos. Así, los vascos están llamados a las urnas este domingo en una jornada en la que se han reforzado los dispositivos de seguridad tras la agresión que sufrió el candidato del PNV, Imanol Pradales.